En 1955 se funda el pequeño poblado de Puerto Río Tranquilo en la ribera poniente del lago General Carrera. Si bien la creación del pueblo se debe en un principio para entregar educación a los menores de la época, con el tiempo se fue transformando en un centro turístico por excelencia en la región. Bueno chicos, acá en Puerto Río Tranquilo nosotros hacemos tour a las capillas de mármol, también full mármol que consiste en cruzar hacia el frente, ¿cierto? Recorremos todo el sector de cavernas de Puerto Río Tranquilo y de la isla Panichini, ¿cierto? Pasando a los barcos encallados, después de los barcos encallados pasamos a las cuevas y cavernas, después entramos a las cavernas de la isla Panichini y la caverna madre que es la caverna más grande de todas. Después bordeamos lo que es la isla del Suizo, pero su nombre original es Notona, para cruzar a las cavernas de Puerto Río Tranquilo. Después pasamos al túnel de los deseos, ¿cierto? Conocido como el túnel del Chelenco, después la catedral, el salto del Patagón, después la capilla, los paredes de mármol y sacamos la foto panorámica para retornar de vuelta a Río Tranquilo. Para cualquier edad, sobre todo si las condiciones así lo ameritan, ¿cierto? Si está el lago planchado, pueden ir bebés, ¿cierto? Pueden ir incluso más gotas, no hay problema. Ahora, cuando el lago está bravo, se podría decir que está malo. Ahí es más complicado llevar un bebé, ahí es opcional. Ahí si el padre o la madre quiere llevarlo, ¿cierto? No hay ni un problema, depende de los padres. Bueno, nosotros estamos todo el año aquí en la agencia, ¿cierto? De Carrera Tour Tranquilo Baby acá en Puerto Río Tranquilo, ¿cierto? Estamos todo el año, a contar de marzo en adelante hasta el término de año. Todo el año estamos acá. La idea es que nos vengan a visitar, vamos a estar acá durante todo el año. El Jardín del Cielo, el Jardín del Edén, como dice nuestro himno nacional, es la visita que se van a pegar acá en Puerto Río Tranquilo, en las cavernas de mármol. Porque aquí hay un término erróneo, aquí dicen capillas y catedrales, lo que es un término netamente erróneo porque hay una capilla y una catedral. Lo que hay muchas son cavernas, como las que van a visitar cuando vengan a Puerto Río Tranquilo. Cabe señalar que a pesar del cierre de temporada alta de vacaciones, este centro turístico estará abierto todo el año, esperando a todos los turistas o incluso personas de la misma región que quieran conocer este paraíso nacional.